Hola que tal damas y caballeros sean todos bienvenidos a este canal yo soy Buzz Wacker y estamos aquí para comprobar y demostrar el funcionamiento, características de una radiografadora fabricada por Sony en el año de 2017, el mes de mayo el modelo que le corresponde es el CFD-S70 la cual está en condiciones aceptables y vamos a decir aceptables en el sentido de que tiene detalles estéticos ahorita les voy a platicar exactamente de que se trata y también tiene un detalle que consiste en que no puede leer ningún tipo de disco compacto es decir solamente va a funcionar para lo que es la reproducción, grabación de cassettes escuchar la radio AMFM y también extraer el sonido a altavoces de mejor o mayor potencia la línea de entrada de audio la cual nos sirve para poder capturar cualquier sonido, grabación o canción etc desde dispositivo externo como puede ser un móvil u otra radiografadora etc etc no es funcional es decir vamos a conectar un equipo cualquiera de los que les acabo de mencionar y al tratar de grabar en cassette no va a capturar ningún audio entonces considérese que solamente este equipo va a ser funcional en el formato cassette y en lo que les mencioné sobre radio AMFM bien pues vamos a ir primeramente con la cuestión estética que le sigue la cuestión física bueno la cuestión estética vamos a mencionar lo primero que es esto ahí lo pueden ver es solamente cuestión de imagen, de impresión y esto es causado precisamente lo que es al uso de fleje de pésima calidad de muy mala calidad entonces cuando las personas usan flejes muy corrientes para envolver o proteger sus productos es lo que pasa terminan dañándolos causándoles este tipo de vetas que a decir verdad pues para poderlos quitar ya es más difícil o de plano no se puede aquí tiene una pequeña abolladura en la rejilla de bando derecho visto de frente el botón de adelantar este tiene una pequeña despostilladura muy probablemente al haber chocado con algún otro equipo estos equipos vienen en volumen entonces no tienen el cuidado necesario ahí lo vemos al aplicarle este fleje muy corriente demasiado de pésima calidad es lo que ocasiona que los deja marcados y pues bueno ahí vemos un detalle del botón que está despostillado al final vamos a mostrar lo que es el número de serie la fecha de fabricación que ya les mencioné la antena, el compartimento de pilas que por cierto está óptimo y bueno pues es un equipo si lo ponemos en comparación a los más viejitos que tienen estas mismas características estamos hablando por ejemplo del año 2000, 2002, 2003 hasta 2007 aproximadamente en ese rango en ese periodo de tiempo se dieron mucho o eran muy populares este tipo de equipos algunos más grandes otros de diferentes características pero todos eran orientados a lo que era reproducción de discos compacto ya sea regrabables grabables muchos ya los últimos ya incorporaron lo que era el mp3, cassette, ok y bueno hay de varios tipos aquí en mi canal van a encontrar videos de otros equipos que corresponden al periodo que les acabo de mencionar esta radiograbadora ya es puede considerarse de las últimas de las más recientes solamente 4 años de antigüedad considerándose ahorita 2021 fabricada en 2017 a 21 4 años entonces bueno físicamente el equipo está muy bien es decir no tiene ninguna quebradura todo está bien, su manija todo bien, la antena está completa, está entera, no hay ningún problema ok, todo el mueble, toda su estructura, el cajón que comprende o guarda todo lo que es el sistema está completo, no hay ningún problema por ello, ok así mismo el display se logra ver bien los dígitos todo sin ningún problema, ok bueno entonces dejando en claro en qué condiciones estéticas se encuentra y físicas también pasemos ahora a lo que es la parte operativa funcional de este equipo vamos a ir primero con lo que es la radio vamos a sintonizar una estación en FM y AM por muy breves segundos muy así muy rápido por cuestión del copyright, ok vamos a encenderlo, por default se queda en volumen 11 ahí está en FM, ok voy a subir un poquito más, ahí está y vamos a ir cambiamos rápido ok, AM vamos a cambiarle aquí 1470 tenemos el grupo de jóvenes, tenemos el grupo de matrimonios para que se puedan unir en esta misma forma ok, cambiamos otra vez a FM vamos a dejarlo ahí en lo más mínimo ahora vamos a ir con la cuestión del disco compacto para que vean exactamente qué es lo que sucede cuando trata de leer discos tengo tres discos compactos aquí uno de ellos es un CD-R grabado de audio, Sony vamos a ver qué es lo que pasa cuando lo intenta leer damos aquí en CD-PLAY y es lo que sucede lo interpreta como que no hay disco compacto al interior cuando sí lo hay ok, vamos a cambiar y poner un segundo disco que también es un CD audio de aproximadamente 20 canciones, 23 canciones ahí lo está tratando de leer no hay disco de hecho no sabemos si lo gira no, no lo gira no lo está girando ahí está, no lo gira vamos a intentar con un MP3 que bueno, a decir verdad si no está girando el disco obviamente no lo va a leer tampoco lo interpreta como que no hay disco ok, entonces es lo que sucede cuando tratas de leer un disco en este equipo concretamente en esta unidad ok ahí está no hay disco ok en este modelo no hay un botón para cambiarte de radio o de disco compacto a cassette simplemente das playback y ya va a empezar a reproducir o sí, a reproducir lo que es el cassette ok ok vamos a ir ahora con la prueba de cassette primero vamos a utilizar un cassette que ya tenemos grabado material lo vamos a usar para reproducir ok entonces sentimos como gira la cinta derecha a izquierda ok puesto de esta forma ok lo regresamos ahí está tiene autostop pero solamente cuando está en playback o cuando está grabando no hace el autostop cuando adelanta o traza ok vamos a darle play solito cambia a tape vamos a subirle más ahora sí para escuchar el megabase está activado un megabase un megabase ok ok vamos a aprovechar que está conectado bueno que está en la función de cassette y vamos a extraer el sonido conectándolo al puerto de o bueno a la salida de audífonos sería esta a la salida de audífonos ahí está ahí está ok y el otro extremo lo vamos a conectar a un sistema de bocinas bueno en realidad es una radiograbadora muy parecida es mi radiograbadora de uso personal ahí lo ven ahí estamos conectados a línea de audio línea de audio in que es para ingresarle audio ok vamos a subir el volumen bueno ya está 27 27 niveles nivel 27 y aquí está 16 17 ok lo vamos a cambiar aquí a audio in en mi equipo ya está listo vamos a bajarle más porque no quiero que vaya a retumbar así de pronto ok ahora sí vamos a escuchar a la salida de audífonos a la salida de audífonos a la salida de audífonos vamos a escuchar la salida de audífonos y vamos a seguirlo escuchando como va aquí mismo adelantamos más vamos a regresar vamos por el lado opuesto lo voy a adelantar lo más cercano posible para que haga la función de auto stop un poquito más ahorita que se acabe la música va a autodetenerse ahorita se va a autodetener ahí está si funciona el auto stop ahí está la cinta se ha acabado gira de derecha a izquierda y ahí está completado igual vamos a tomar otro cassette el cual lo vamos a utilizar para realizar grabaciones regresamos todo y bien vamos a hacer una grabación directamente de la banda AM no vamos a grabar de FM por la cuestión del copyright solamente vamos a ir a AM y vamos a grabar parte de lo que se esté transmitiendo en ese instante ok vamos a ir a AM desde la cabina de Montemaría Radio y Televisión compartiendo con ustedes estos micrófonos mi nombre es Madre Perla misionera de Jesús y de María y te invitamos a que mandes también tu intención en el WhatsApp 364-371-2369 364-371-2369 364-371-2369 saludamos a Cristina Mancilla González que dice buenas noches yo por mi familia Mancilla González por López Leticia Dios te en piedad y misericordia brinda bienestar y salud así sea Rosa Montiel también vamos a escuchar esa parte de la grabación María y te invitamos a que mandes también tu intención en el WhatsApp 364-371-2369 364-371-2369 saludamos a Cristina Mancilla González que dice buenas noches yo por mi familia Mancilla González por López ok eso fue lo que se grabó y si se dan cuenta prácticamente con la misma calidad no hay no hay pérdida de audio se mantiene muy bien vamos a intentar ahora grabar pero utilizando la línea de entrada ok ok vamos a conectar ahora vamos a conectarnos a lo que es vamos a conectarnos aquí audio in audio in audio in y vamos a utilizar nuestro móvil para reproducir un video ok vamos a reproducir un video aquí en YouTube vamos a grabar ahora sí parte de este video ahí está como que en audífonos ahí está el icono ok entonces vamos a encender esta gestión vamos a darle un play así rapidito para que se quite la radio entonces según habíamos probado antes de este video la entrada de audio a través de línea de entrada según no estaba funcionando pero ahorita en el celular se pintó el icono de audífonos y antes no se había pintado entonces queremos rectificar esa cuestión para eso es este video para comprobar exactamente si en verdad si está funcionando o si en verdad tiene un detalle algún problema con esa cuestión entonces bueno vamos a reproducir vamos a aplicar una pausa damos break y reproducimos igual que comienza a grabar aquí va a estar aumentando el audio vamos a dejarlo en 21 ok ok lo que está supuestamente escuchándose en ese video se está capturando directamente el cassette y vamos a ver si efectivamente si lo lleva a cabo o no que como les digo en la primera prueba fuera de este video que hicimos ya este ya habíamos comprobado que no que no la captura ok vamos a darle pausa y aquí también pausa stop ok vamos a regresar ok y ahora vamos a escuchar a ver si es cierto que lo grabó desconectamos aquí la línea de entrada para que no interfiera vamos a dar play volumen a 21 niveles ahí está el tape volumen a 21 ya se escucha el pequeño ese sonido típico de los cassettes y bueno ya ahorita a este tiempo ya se hubiera escuchado algún sonido no se está escuchando nada ok lo cual quiere decir que no capturó nada ok no pudo grabar el contenido de ese video el audio no no se escucha nada ahí se cortó la grabación y no efectivamente no pudo grabar nada a través de la línea de entrada de audio voy a desconectar aquí el móvil me voy a regresar un poquito es lo que debió haber capturado en el cassette el audio que acaban de escuchar más sin embargo por lo que pudimos ver no está funcionando la línea de entrada de audio la línea que extrae el audio a través de audífonos esa línea si está funcionando bien y ya lo pudimos observar conectándola a mi otra radiograbadora que si está dando buen nivel de audio ok entonces pues bueno ahí lo tienen en resumidas cuentas este equipo solamente nos va a servir para lo que es reproducción grabación de casettes ok y cuando digo grabación de casettes será del radio cualquiera cualquiera de sus dos bandas directamente al cassette ok si quieres grabar desde línea de audio línea de audio de entrada no va a ser posible si quieres reproducir discos compactos lo mismo no los va a leer solamente reproducción y grabación de casette así como escuchar la banda de radio AM FM ok ok bueno vamos a apagarlo desconectamos y como les mencioné vamos a mostrar lo que es la parte de la base el clásico número de serie para que vean que efectivamente si corresponde con el producto que estamos promocionando la antena la antena como les había mencionado pues está completa se logra expandir bien y de hecho pues si llega llega lejos llega lejos la antena hasta ahí es lo máximo si de hecho casi casi tengo que alejar bastante la radiograbadora para poder apreciar que tanto se expande la antena que está muy buena la condición y repito físicamente está muy bien no tiene ningún daño estructural todo muy bien ahí lo pueden ver la parte de la base todo muy bien al tacto como tiene un acabado texturizado se siente muy bien a pesar de las de las marcas que le dejó el celofán de muy mala calidad se siente muy bien al tacto ok las rejillas están sólidas todo bien aquí está la sticker la cual confirma que es un producto fabricado en el año 2017 mayo número de serie terminación 903 para que puedan ver que es exactamente el que estamos produccionando también lo pueden operar con seis pilas tipo C y ahí pueden ver el compartimento de pilas que está impecable está óptimo no tiene rastros de oxidación las terminales están limpias están excelentes todo muy limpio todo perfecto ok aquí también no hay ningún signos de oxidación ahí está ahí lo tienen y bien pues es la primera vez que este que este modelo nos aparece con con la falla de no poder leer discos compacto sin embargo una de las cuestiones que nunca ha fallado es la reproducción la calidad de reproducción y grabación de los cassettes siempre siempre lo ha tenido perfecto ok entonces nos hubiera gustado que obviamente pues la reproducción de los discos compacto hubiera sido efectiva pero pues bueno no fue posible tenemos otro equipo del mismo modelo el cual ya lo exhibimos en otro de nuestros videos anteriores solamente tiene detalles en lo que es algunas controles en ambos lados pero está tocando lo que es perfecto los discos compactos tanto grabados como regrabables mp3 etc los cassettes también están reproduciéndose muy bien graba perfecto y pues bueno habíamos considerado de los dos equipos armar uno sacar lo mejor de cada uno porque pues bueno uno tiene cosas que el otro pues le faltan y así pero en realidad para de los dos hacer uno si está es mucho rollo pues entonces preferimos mejor así dejarlo como están y pues que en este video quede claro las condiciones que es exactamente lo que hacen como funcionan para que el cliente la persona pues sepa exactamente que es lo que está llevando ok bueno pues siendo así llegamos al final de este video les agradezco mucho su atención espero les haya sido de su agrado el video si es así no se olviden por favor de suscribirse darle like compartir comentar y pues bueno les deseo que tengan un excelente día los vemos en la próxima entrega saludos gracias 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 Gracias.